¡Hola amigos de YouTube! ¡Aquí estáis en un nuevo video! Bueno, bueno, claramente en esta ocasión te traigo el APK oficial de Minecraft Poké Edition, la versión 16.0 Papu, en la parte de abajo, una vez que yo te voy a dejar el link de descarga de esta nueva actualización O de este nuevo APK de Minecraft Poké Edition, la versión 16.0 Si te gustó el video, regalame un like, compartirlo con tus amigos para que esta comunidad de paritas, Minecraft, ya nada, siga creciendo Y bueno, un comentario super mega mamá malarón Ya, ni tus youtubers con más de 500 mil suscriptores le hacen esta edición a sus videos Papu, nada más saben pegar los intros con los videos, me callé Bueno, espero que les haya gustado el video, nos vemos en la próxima, la Johnny500 se despide Bye ¡Perritas! Bueno, 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 un comentario muy importante también sería Para aquellos suscriptores que ya llevan más tiempo en el canal Pues, ¿qué les parecería si mañana hago una noche de perritas Minecraftianas? O sea, ustedes dejarme en los comentarios si quieren que mañana sábado haga una noche de perritas Minecraftianas Y nos ponemos, y bueno, y subo un video en que servidor voy a andar jugando con ustedes ¡Papus!